En nombre del resto del directorio también queremos agradecer a ADU, a la Asociación de Diabéticos del Uruguay, esta donación. Que como bien decía anteriormente, y no quiero ser muy redundante, tiene un doble beneficio. Por un lado, los dos son importantes, pero el paciente, como bien decía recién la licenciada, la posibilidad de que sea una técnica no invasiva, de poder medir la glicemia en sangre sin necesidad del tradicional pinchazo, que cuando el paciente está internado en un CTI COVID, se debe hacer cada pocas horas, es fundamental para su calidad en la asistencia. Y además para los funcionarios, en la medida que esto evita el contacto directo con el paciente y la posibilidad de tener algún tipo de accidente laboral, con todo lo que ello implica en la situación de estrés que están viviendo los funcionarios de la salud en general en esta pandemia que estamos atravesando. Estos 22 sensores y 4 lectores que hoy nos están donando, si bien algunos ya están en funcionamiento desde el 20 de mayo, van a ser utilizados en el COVID-2 y en el Hospital Español, que es el centro COVID-1. Agradecer, aprovechar esta oportunidad en que ADU ha demostrado la solidaridad y la voluntad de donar a ACE, agradecer también a la gran cantidad de donaciones que estamos recibiendo en este marco de la pandemia. Los uruguayos en este año y pico hemos demostrado realmente ser solidarios a través de distintas herramientas que se han ido generando en este tiempo. Y bueno, ADU ha demostrado que sigue esa línea. Nosotros agradecemos montones y ojalá podamos avanzar. Hablábamos recién antes de iniciar el acto, la posibilidad de que esto, que en otros países está funcionando de forma más masiva, pueda servir para mejorar la calidad de vida de muchos uruguayos. Entonces la pandemia a veces nos genera este tipo de contradicciones, ¿no? Porque el difícil momento que estamos atravesando también nos da cosas positivas como es conocer herramientas que en otros lados han tenido o tienen éxito y que la podamos empezar a aplicar en el país. Así que me quedo por acá para no aburrirlos, pero simplemente nuevamente gracias. Estoy seguro que van a tener, ya tienen un muy buen uso y van a seguir teniéndolo en los centros COVID de nuestra institución. Gracias.